Por suerte se nos prestó el día, bueno, agasajando a los chicos, bueno, chocolatado, ahora estamos saliendo a chocolatado, recién hicimos la elección de reina del barrio, la nueva elección para la reina que nos va a representar, también dos mipin pollitos, que también para nosotros es bueno siempre, porque tenemos todos los años. Bueno, hicimos ya el cambio, bueno, ya están los ganadores, bueno, ahora van a disfrutar de una buena chocolatada con bollo, después seguiremos con juegos, tendrán golosinas, tendrán juguetes también, que tenemos para darle a todos los chicos después. Esta es una actividad que se repite todos los años en el mes de agosto. Sí, por suerte se nos está dando, bueno, a veces más, a veces menos, pero bueno, en fin, es un pequeño trabajo en conjunto, porque aparte de la comisión que hace el esfuerzo gigante, digamos, de que esto salga, hay mucha gente que colabora, así como en la municipalidad también está con nosotros siempre, y bueno, estamos haciendo este pequeño agasaje, pequeño gran agasaje para ellas. Tenemos una cantidad importante de niños asistiendo hoy con las mamás, con las familias. Sí, pues siempre, generalmente, bueno, este año por ahí un poquito menos, pero siempre hay alrededor de un centenar, un poco más siempre de chicos, todos acompañados de sus padres, que es lindo porque comparten. En definitiva es para los chicos, es para todos, es para todos, sí. Lo comentaba en cuanto a la organización, que es el esfuerzo propio de la comisión, pero también con colaboración de mucha gente. Sí, como te decía, la comisión pone todo lo que pueda, lo que está a su alcance, digamos, pero lo que hace en conjunto, digamos, con la gente, yo tengo, por ejemplo, la comisión está trabajando con varias comisiones de fútbol que están aportando mucho, gente del barrio, gente que por ahí no quiere que sea nombrada, pero silenciosamente siempre están colaborando con nosotros, todo con el tema de que los chicos sean felices, nada más. Están colaborando también algunas madres que quizás no son parte de la comisión, pero sí están trabajando también en un merendero los días martes. Sí, eso es algo muy lindo porque son iniciativas de cuatro o cinco madres que también siguen ayudando con otras, pero es un esfuerzo, digamos, humano, a pulmón, como yo le digo, porque ellos siempre están todos los martes dando una merienda para los chicos. Este martes último también agasajaron a los chicos, que tuvieron más de un centenar de chicos acá adentro, porque justo me ven, llovía un poco, pero se dio, se dio, muy lindas fiestas, comieron, tenían pizza, gaseosa, en definitiva, torta, porque también festejan los cumpleaños de los chicos que cumplen el mes, que en este caso hubo cinco chicos que estaban de cumpleaños, y bueno, y también eran bebés, eran dos bebés y tres chicos, y bueno, entonces se les festejó el cumpleaños, y bueno, todo muy lindo, todo muy lindo, muy feliz, todos comieron, disfrutaron, se rieron un rato, y bueno, la pasaron bien por un rato. Siempre agradecido con toda la gente que está colaborando, cada uno sabe, como siempre digo, el que está viendo esto, que sabe que yo estoy trabajando en él, que siempre están aportando algo, siempre hay algo que están acercando, siempre me están llamando, siempre hay algo que están preguntando, y eso es bueno, porque todo lo que hacemos es siempre adhonor en el trabajo en conjunto, pero es para el barrio, es para la gente, es para el vecino. ¡Gracias!